Hoy le estamos entregando luminarias LED a 6 comunas, con las cuales estaríamos completando casi 37 comunas. Hasta de aquí a un mes y medio, dos meses, estaríamos entregando en una primera etapa y completando las 10.000 luminarias para los diferentes lugares del interior. Y estas luminarias tienen que ver, no hay duda, con hermosear urbanísticamente cada lugar, sirven también para bajar el consumo, pero no tengan duda que estas lámparas LED también sirve para combatir un flagelo que permanentemente nos está exigiendo la comunidad tucumana, que es la seguridad. Esto también beneficia a los que transitan por cada una de las calles, es decir, que tiene una relación directa con la seguridad vial. Gestionar significa hacer que las cosas ocurran y creo que este equipo de trabajo está en ese rumbo, está caminando para hacer gestiones y que las cosas ocurren y no quedan en palabras. Seguiremos trabajando al lado de los gobiernos nacional y provincial con Juan Manzur como jefe de gabinete y Ubaldo Jaldo como gobernador para que tanto el ente regulador como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Interior y EDED puedan cumplir realmente con la palabra empeñada. Todas estas luminarias que nosotros acá tenemos las vamos a volcar al interior de lo que es el pueblo de Arcadia, a comunidades vecinas que están esperando al umbrado público y con esto nos viene a dar una solución en forma definitiva. Muy agradecido desde el pueblo de Los Nogales. Hoy están llegando ya los resultados de lo que se había prometido en su momento. Hace un par de meses no habían entregado los sobres y hoy ya no están entregando el material para que nosotros podamos trabajar en nuestra jurisdicción. Estamos realizando, construyendo y finalizando estaciones transformadoras. Estamos trabajando en la obra de Villa Quintero y El Bracho, que son casi 57 kilómetros de extensión, una doble línea nueva. Hoy en Tucumán hay una política energética. Nosotros hemos tomado la energía en la provincia de Tucumán como una política de Estado.